¿Qué es el problema social y el problema ambiental? Y que justamente son las comunidades locales, principalmente las más vulneradas, las que por ahí sufren más el flagelo de la contaminación ambiental. En ese marco nuestro proyecto tomó mucha fuerza, nosotros trabajamos acá en la zona oeste de la ciudad, que la zona oeste es una zona históricamente excluida, trabajamos con un grupo de 30 jóvenes, chicos y chicas, no es excluyente, también hay personas adultas, todos en este contexto de vulnerabilidad social. Y particularmente en la zona oeste es una zona que está al lado de la costa del río y es una zona de humedales. Es una zona de humedales donde a su vez existe el basural, volcadero se le dice acá el basural más grande a cielo abierto de toda la provincia, existe hace 100 años, está prácticamente al lado de las lagunas y del humedal. Y también está otra problemática ambiental que tenemos que es los desagües cloacales de toda la ciudad, también terminan en esa costa del río que afecta a todos los vecinos y vecinas del oeste. La relación con respecto al volcadero es una relación ya intergeneracional con la comunidad, es decir, hay más de tres generaciones que han trabajado el residuo, abuelos, padres, hijos que trabajan el residuo, es decir que directa o indirectamente entre 500 a 1000 familias viven de los residuos y la recuperación del volcadero. Por otro lado, nuestras visitas en los humedales y mostrar la destrucción, el fragelo de la contaminación, pero también la resiliencia del lugar nos ayuda a tener una mirada mucho más integral del problema y a no ver a las comunidades escindidas de esa sustentabilidad, porque nosotros creemos que nuestra propuesta de sustentabilidad, además de tener como prioridad obviamente la protección y el lugar propiamente desde lo ecosistémico, también lo importante es incluir a las comunidades en una mejora de la calidad de vida, por supuesto, desde lo ambiental, pero también desde el trabajo, desde la vivienda, desde el acceso al agua potable y todas las problemáticas que obviamente trae acaparada, la desurbanización, el flagelo de la contaminación, la pobreza y la desigualdad. Es decir que el concepto de sustentabilidad y turismo para nosotros es clave, porque es parte de lo que nosotros, entre comillas, vendemos al visitante. El visitante de saber que estamos cuidando su ciudad, a eso es como que lo llena también, y entonces es parte de si se quiere el producto o ese servicio que también nosotros ofrecemos en la visita. ¡Gracias!